A partir del 29 de marzo hasta el 22 de abril, en toda la provincia de Buenos Aires y obviamente en nuestro distrito de San Fernando, se lanzó la campaña de vacunación para niños de 6 años, 11 años y embarazadas. Habitualmente una campaña se define porque hay una necesidad de reforzar las coberturas en vacunación, a veces quedan niños o adultos sin vacunar y la idea es llegar al 100% de vacunados, ¿no es cierto? Por eso esta campaña que estamos ya en plena acción. Nosotros contamos con los vacunatorios habituales en todos los centros de salud y acá en el casco céntrico, el nuevo vacunatorio de Lavalle y Chacabuco que para beneficio de los vecinos, a partir del sábado 9 de abril, va a ofrecer servicio de vacunación durante la mañana de 8 a 13 horas. Además vamos a reforzar la vacunación con el móvil de vacunas que tenemos habitualmente que concurre a los distintos barrios y que va a ir a los colegios específicamente para buscar a niños de 6 y 11 años.